Cuando abrí mis ojos Millonario cielo azul El sol justo en mi rostro Me ha logrado marear Ya todo está mejor El dolor se ha ido Y aunque todo sea una mentira Mucho mejor estoy Ya no importa si arrugado estoy Que tan destruido estoy Incluso si no soy yo mismo algún día estoy mejor Ya se fue todo el dolor Ahora si tengo el control El único que puede salvarme del mal soy solo yo Mañana estaré como que no paso nada Aunque siga herido y ya no puedo usar mis alas Pero y tú, que hay, que te pasará Yo estoy muy bien, ya te puedes marchar Mi helado corazón Ya olvidé como te solía llamar Sé que tú siempre me acompañarás Bañarás Y aunque yo vuelva a soñar Con toda esa terria y la oscuridad Sé que tú siempre me acompañarás Sé que tú siempre me acompañarás Bañarás Me siento tan genial, ñal, ñal No me explico cómo estoy tan bien Tu mano ahora voy a soltar Porque soy genial, me siento tan genial, ñal, ñal Nunca más quiero estar triste Quiero ver el sol brillar Porque soy genial Soy genial, voy a superar Todo esto es solo, lo voy a lograr Estoy genial, puedo disfrutar Todo para mí se ve muy hermoso, no hay nada mal Estoy genial, está genial Ya todas las heridas se curan No importa lo que me hayas hecho tú Porque ahora solamente felicidad Estoy genial, está genial Puedes irte, no vuelvas más Sé que no, todo siempre va a ser alegre Pero sé que bien siempre voy a estar Mi helado corazón Ya olvidé como te solía llamar Sé que tú siempre me acompañarás Bañarás Y aunque yo vuelva a soñar Con toda esa terria y la oscuridad Sé que tú siempre me acompañarás Bañarás Me siento tan genial, ñal, ñal No me explico cómo estoy tan bien Tu mano ahora voy a soltar Porque soy genial Me siento tan genial, ñal, ñal Nunca más quiero estar triste Quiero ver el sol brillar Porque soy genial ¿Quién iba a decir que así todo va a terminar? Tuvo que acabar así Nos volveremos a encontrar No lo sé Pero tenemos que avanzar Me siento tan genial, ñal, ñal No me explico cómo estoy tan bien Tu mano ahora voy a soltar Porque soy genial, ñal, ñal, ñal Nunca más quiero estar triste Quiero ver el sol brillar Porque soy genial Me siento tan genial, ñal, ñal No me explico cómo estoy tan bien Tu mano ahora voy a soltar Porque soy genial, ñal, ñal, ñal Nunca más quiero estar triste Quiero ver el sol brillar Porque soy genial, ñal なんか snacks favorito Yal, ñal Ál, ñal, ñal Ál,fe Ál, ñal Ál, ñal